Muchachas, hermosas, piensa en tu mejor amiga. No digas quién, por si no vino, no quiero pedas. Piensa en tu mejor amiga, tu alma gemela, y ponla aquí mentalmente tantito, ¿ok? Ahora imagínate que te invitan al evento social del año. Una boda muy chingona, en un salón muy elegante, y tú traes puesto el vestido. No cualquier vestidito pinche, el vestido. El bueno, el que todavía debe es culera, ese vestido. El que se tardaron cuatro meses para darte el color exacto que tú querías. Porque las damas preciosas distinguen 5 mil toneladas de colores. Los machos distinguimos cinco colores, el arcoíris y se chingó. Lo que a ustedes mujeres le dicen salmón, los hombres le decimos rosa. Lo que a ustedes le dicen fuchsia, rosa más oscuro. Mira, parece chiste, pero es anécdota. En marzo fui a trabajar a León, Guanajuato, y se supone que allá todo lo de piel es más barato. Estábamos en un outlet de un chingo de bolsas de piel muy baratas, y le mandé un WhatsApp a mi vieja. Oye, hay un chingo de bolsas, ¿quieres una? Me dijo, sí, cómprame una color melón. Y yo pensando, ¿qué parte del melón, güey? Lo que por fuera es verde y por dentro es naranja, no mames. Ahí te va otra, parece chiste, pero es anécdota. En Monterrey, Nuevo León, hicimos un evento de beneficio para una chavita de San Luis. Fuimos varios comediantes, fue un chingo de gente. Mi vieja me acompañó, y en el público, desgraciadamente para mí, andaba mi exnovia. Y mi vieja se cagó conmigo, porque al parecer yo organicé todo un evento a beneficio. Para ver a mi exnovia en el público. Y yo no la había visto, porque por lo general los refrensos no te dejan ver ni madre. Y mi vieja bien cagada. ¿Ya la viste? ¿A quién, güey? No te hagas a la putigolfa esta. A tu exnovia. ¿Cómo se llama? La marrana. Y no la defiendas, güey. Porque si dices, el chile no está tan gorda, te me dicen un pedo. Y yo, sí, la marrana. Y mi vieja que no soltaba. Mira nada más qué pinche vieja tan fea, tan gorda, tan naca y tan pendeja. Qué chingados hacías ahí. Yo, no lo acepto, soy pendejo. La válvula. Y dijo, ¿ya la viste si no? Le dije, el chile no sé de quién me hablo. ¿Tu exnovia? Y yo, sí, güey, ¿por dónde está? Y dijo, atrás de la señora de la blusa color chicle. Dije, ¿de qué sabor? Pues traes puesto el vestido, mujer. El vestido bonito, con el color exacto. Un vestido que requirió sacrificios. Estuviste dos semanas a puro vaso de agua para que te quedara chingado. Es un vestido mágico que te hace cintura, resalta tus curvas. Se te ve con madre. Llegas a la boda y todas te voltean a ver. Y tú critican culeras. Se me ve con madre, lo sé y lo saben. Y de aquí se ve mejor, pinchas envidiosas. Y te sientes la cenicienta en el baile. Y en ese momento llega tu mejor amiga, tu superamigui, usando el mismo vestido. Y se le ve mejor que a ti. Chingo a su madre la amistad. Se pelean, ya no se hablan. En la boda se sientan lo más lejos posible. Una aquí, la otra en la mecameca. Chingo a su madre. Que no las vean juntas. Que el que las vea una y luego la otra piensa, ¡Ah, chinga, qué rápido ocurrió la pinche vieja! Así se acaba una amistad. Los hombres nos podemos encontrar a un perfecto desconocido, usando la misma ropa y te hace la noche, güey. Vas y los saludas. ¡Ese pinche gemelo! ¿Dónde la compraste, puto? En Soriana, va. ¡A huevo, a huevo! Yo también, amándola lávese. Es pintable en culera. Y te quedas con él, me pasan los meseros y tú. ¡Es mi hermano! Y buscas más güeyes iguales, güey. Que creen que somos de un grupo, güey. ¡A huevo! ¡Vamos! ¡Vamos!